Vamos ahora a los Estados Unidos y desde allí también se realizaron lecturas acerca del resultado de las PASO aquí en Argentina y el posicionamiento, la victoria de Javier Milley. Muchos titulaban, quizás haciendo un paralelo con Donald Trump. Allí está Adrián Saca. Adrián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, así es. Son tantos los titulares que hay y tantas las aproximaciones para, sobre todo, intentar hacer un perfil de Javier Milley al que se lo está presentando. Básicamente ante la sociedad de Estados Unidos y quizás la tentación de la mayoría de los medios, empezando por el New York Times, siguiendo por la cadena CNN, CBS, NBC, es compararlo a Javier Milley con una especie de Trump sudamericano, además de Bolsonaro. A Jair Bolsonaro, al expresidente de Brasil, le decían el Trump del trópico. Acá todavía no le encontraron una descripción, pero sí lo comparan con Donald Trump, básicamente por dos cosas. Por su estilo, digamos, cercano a un cantante de rock and roll, su look cercano a Elvis Presley, así por lo menos lo describen, y también por venir por afuera de la política. CNN va un poco más allá y también lo compara por el hecho de hacerle bullying a los opositores, o sea, a quienes no son de su partido, tienen un estilo agresivo y frontal. Eso es por el lado de la descripción para tratar de hacer un perfil de quien fue el candidato más votado en las internas de ayer. También hubo que explicar otra vez aquí que se trata de una interna obligatoria, que es algo que no tiene muchos paralelos en el mundo, y que no es una elección central. Y bueno, en las últimas horas, las publicaciones basadas en economía, como por ejemplo la agencia Bloomberg, o Berkley, o Barron, de lo que hablaron es de un escenario de tres tercios, que contradice lo que decían las encuestas, un gran caño le han dado todos los encuestadores aquí en los Estados Unidos, los encuestadores de la Argentina, que hace que haya justamente mucha incertidumbre. Se explica más por la incertidumbre y por la posibilidad de que pueda ganar tres partidos completamente diferentes, aunque pro mercado todos, según dicen aquí, en las elecciones de octubre. Y más aún, lo que cuesta explicar es que hay una instancia más que es el balotage. Perfecto, claro, pero hablan, y recién lo destacabas, candidatos pro mercado, ¿no? Se refirieron así, por lo menos a los tres que resultaron los más favorecidos por los votos, ¿no? Sí, 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 eso es un escenario que ya se mantenía desde antes aquí, por eso había tranquilidad en los mercados hasta el momento de la elección. Lo que no suponían, justamente, era que no se iba a saber con mayor claridad quién puede llegar a ser el próximo presidente de los argentinos. Y como te decía, decir, el hecho de que ni siquiera se pueda llegar a saber en octubre agrega justamente más tiempo y más incertidumbre, ¿no? Por eso también se explica lo que pasó hoy en la bolsa de Nueva York, ¿no? Donde, bueno, las acciones empezaron bajando algunas hasta 14 puntos, particularmente los bancos, YPF también fue muy golpeada, y después, bueno, han moderado justamente estas pérdidas, hay una fuerte inversión también en las acciones argentinas, que tienen un volumen negociado de 6 millones de dólares, era algo que no se daba desde las PASO de 2019, ¿no? Las PASO que quizá fueron todavía más fuertes en cuanto a impacto, porque, bueno, en ese caso se hablaba de un candidato pro mercado, que era el entonces presidente vigente, Mauricio Macri, y la posibilidad de girar a la izquierda, ¿no? Con Alberto Fernández, que es algo que, bueno, finalmente no fue tan así. Pero, bueno, los mercados en ese momento desconfiaron mucho. Muy bien.